Este de 55, es de los más económicos que manejamos así como de vestir 45 está muy barato 45 Ok, 540 la docena Blanco, surtido en color, está bonito este 70 pesitos la pieza Ajá, 840 En 120 por paquete de 12 Ajá, 1340 Surtido en tallas Perfecto ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su bonito canal El día de hoy iniciamos directamente con la Pame Ya hace mucho, mucho tiempo había grabado con ella No sé si se acuerden, para nuestros seguidores de antaño De hace como 2, 3 años Pues ya, está reincorporándose la Pame por aquí Y vamos a ofrecer un aplauso Cuéntamelo todo, ¿qué vamos a hacer el día de hoy en este bonito canal? El día de hoy les vengo ofreciendo pants de caballero, bermudas, vestido de mujer Ropa interior, falda de vinipiel, mayones, deportivos Todo por docena, súper económico, no se la van a creer Quédense porque les interesa, estoy seguro Venga Y empezamos, ¿qué? Con este pantaloncito ¿Cómo lo nombrarías tú? ¿Cómo se le conoce? Como jogger ¿Un jogger? Este viene hasta la talla 5XL Viene desde los más amplios que tenemos en la tienda Perfecto, ¿de qué talla, qué talla? Viene 3XL, 4XL y 5XL Bastante amplios 65 por docena ¿Cuánto? 65 por docena 65 pesitos por docena Eso quiere decir que si compran la docena les va a salir en 780 pesitos Ajá, surtido en tallas y 6 colores diferentes 2 por color 2 por color Ajá Y luego pasamos con... Ah, este me gusta más, más serio como yo, como tú Sí, este es más de vestir De hecho hasta tiene el cordoncito así ancho para que se abroche Igual este es de los que más se venden por los colores tris o serios que la gente busca Ok Miren 6 colores para trabajar Es más casual, combina con todo ¿Igual 65? Ajá, 65, 780 la docena Venga, me gusta También tenemos así con flores Traen sus bolsitas Todos traen sus bolsitas Cierto, cierto Y esto trae cordoncito delgadito Tenemos así este modelo Igual en 65 6 colores diferentes Surtido en tallas Perfecto Viene la flor más pequeña Esa es la diferencia entre los dos Esta es la flor más pequeña Y esta es más ancha la flor Ok Este también es serio como tú y como yo Ajá Este es igual Nada más Este lo único que cambia es el cinturón Viene más elegante 65 igual Viene en 6 colores diferentes 65 pesos 6 colores diferentes La barata se arrebata Muy bien Y de ahí pasamos con... Este de 55 Es de los más económicos Que manejamos así como de vestir Vienen igual 6 colores diferentes Naranja, azul, rosa, negro, azul marino Este es un y talla Una sola talla 55 pesos por docena Ok Entonces la docena 55 por 12 Y les va a salir la cuenta 6.60 Ok, venga Qué bueno que sí sabes hacer matemáticas Rápido Este lo tengo en 80 960 la docena Es de... Es nuevo Este modelo es nuevo Acaba de llegar Estaba regado por dentro Si hace frío donde vives Este es el indicado El mejor Este viene surtido en tallas XL, 2XL y 3XL Viene amplio Ahora decir Ya no lo sometas a tanto Oye No lo sometas a tanto Esto a mí no se te vaya a abrir Y ya valió No Buena calidad aquí Este Es nuevo igual Viene acampanado Ok 80 por docena Miren Ah, y se abre A ver, lo podemos sacar A ver, para verlo de fuera Ok Ok Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Y una vueltecita Andale Y ya con las campanitas abajo Y este vale 9,60 la docena 9,60 la docena 80 por pieza La barata que arrebata Díganme si no le van a sacar el precio Nada más Seguro le pueden sacar Una buena lana Y ahora que tenemos por acá Este es deportivo 55 por docena 6,60 la docena Para el gym Ajá Para el Mira, trae bolsitas Este lado Es nuevo modelo Para irte a correr Para irse a correr Para que guarden el teléfono Y en dinero Eso 55 Por 6,60 La docena Está de moda Este es el Que he estado Siempre de moda Siempre No ha pasado de moda No ha pasado de moda Y lo tengo bien barato 55 55 pesos 6,60 la docena A ver, tíralo Ok, ok, ok Y hay colores 6 colores diferentes Perfecto No se quede sin el suyo Este es también como deportivo ¿Verdad, Pame? Sí Como más de vestir Y trae su lamento pompis Ok Perfecto Ay, la faldita ¿Cuál da de mi piel? A ver, enséñanos la de mi piel 55 igual por docena 6 colores diferentes Café Negro Verde Submarino Vino 6,60 la docena Unitalla Este es única talla Ok ¿Y de qué tallas da? Te puede dar de una 7 hasta una 11 ¿Una 7 a una 11? Perfecto Este lo tengo en 45 por docena En 540 el paquete de 12 Surtido en colores igual Colores bonitos Negro Vino Rosas Submarinos Trae borillitos Ok Está de moda este Y está muy económico ¿Levanta pompis? No, este no es levanta pompis Tú se las estás levantando Ok ¿Vale? Es nuevo modelo 45 está muy barato 45 Ok 540 la docena Este está en 65 ¿65 pesitos? Ajá Este es tipo Fendi Trae sus bolsitos Igual Ese viene amplio también Se puede dar hasta como una talla 13 15 Ok Varios colores Negro, blanco, azul Café, rosa Y esos ya son como más deportivos Ajá Esos son más como cascolones Para fodonguear en casa Para fodonguear en casa Ajá Así le diría yo Tengo de 60 ¿A cuánto es? 6 110 60 50 Igual todo viene sortido en colores Y esos son los únicos que vienen He sortido en talla también Por ejemplo, este es chico mediano Ok Te puede dar tanto como una chica Como una mediana Ok 50 por docena 50 por docena 600 el paquete Este lo tengo en 60 720 la docena Igual es así Este trae su Aquí este Como resortita Para brochar acá Ok No, ese sí Como que tan liberal Y esta Falda short Es de las que más se venden en la tienda Falda short Es nacional Es tan seca rápido No se despinta No se transfieren Mire Ok 100 por docena Perfecto Y aparte andas bien cómoda Porque Sí Eso para hacer ejercicio Para jugar tenis Para jugar tenis De hecho mucha gente Las compra así Les compra las etiquetas de Nike Y se las Ah Entonces usted ya lo puede dar más caro Porque es tela gruesa Es muy 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 buena esta Tengo pura negra O surtida en colores Ok Este es de vestir 8.40 el paquete De 12 Trae aquí brillitos Y lo tengo en color Café Vino Negro Blanco Surtido en color Está bonito este ¿70 pesitos la pieza? Ajá 8.40 Por paquete Pero está muy bonito Se ve muy elegante Me gusta Sí Me gusta a mi también Como para oficina Para cuando te vuelvas Para cuando te vuelvas Este también es líquido nacional Este igual no se transparenta Seca rápido No se despinta Y lo tengo en 120 Por paquete de 10 120 por paquete de 10 De 10 1.200 Igual es todo negro Nada más que envía La rayita de color Lo tengo en azul marino Negro Sí Y cada vez voy cambiando De diferentes colores Ok Este lo tengo en 110 Este es piel de víbora O sea si te das cuenta Bueno si lo acercas Aquí Se ve diferente Sí No se vende muchísimo O sea Y la pretina Está ancha Ok Y aprieta Molda Se acomoda todo Lo que está desacomodado Ah dale En cosa de que no haya Exacto 110 por paquete de 10 Igual Perfecto Surtido en colores Venga Y este shortcito Este es biker De la misma tela Es nacional No se transparenta Y es un poquito más larguito Lo tengo en 80 Lo tengo en puro negro O sortido en color Como guste El paquete de 10 Como guste Está 8.40 el paquete 70 8.40 el paquete Ajá Es más igual Así como casualón Sí Me gusta Por tan solo 70 varitos Hay uno de 60 De 60 Es de 720 el paquete Igual sortido en colores Y en italiano Este es Pantalón de mezclilla Lo tengo en 120 Lo tengo en 120 Por paquete de 12 1440 la docena Viene un solo modelo Surtido en tallas Desde la 3 5 7 9 11 13 Y 15 Ok Lo podemos girar Para ver el cabús El cabús Que sería de la talla De la 26 a la 32 Te lo doy sortido en tallas Un solo modelo Perfecto Este no tiene levanta nada ¿Verdad? No Este no trae levanta pompis Este es normal Este también lo tengo en 120 Cualquiera de estos modelos En 120 Aquí trae el código Y aquí por ejemplo Este es talla 30 Da de sí Ajá Ay lo sometes estrés Para mí Sí Para que vean que Este viene rasgadito así Mucha gente lo pide rasgadito Y viene hasta la cintura Aquí en la cintura Perfecto Se ve muy bonito Muy 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 bonito Súper bien Tengo varios modelos Mira Por ejemplo Cada uno es diferente Este es igual mezclilla oscura Porque mucha gente quiere oscura Y este es completamente liso Va 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 Liso Lo tengo así como este también Ah este viene más clarito Y viene bastante bastante rasgado De atrás Nada más de la parte de atrás Por los que les gustan lo exótico Ok Este es No me digas exótico Porque yo tengo uno así Que está todo rasgado Ah mira Ah mira que bueno Que curioso Que todas las de esos Este trae cinco botones Igual se vende muy bien Mira Ok Igual viene rasgadito Igual trae sus bolsas No son bolsas de fantasía Es bolsa Real Real Y esta como me lo vas a poner En 120 Por paquete de 12 Igual Ajá 1440 Surtido en tallas Perfecto Y viene rasgadito De la parte de abajo Este mezclilla Lo tengo en 140 Pero la única diferencia Es que Trae brillitos Acá en la parte de abajo Mira En forma de mariposita Y vienen más amplios estos Ok Mira por ejemplo Este es una talla 9 Y viene más amplio Viene más stretch Igual de la parte de atrás Igual está Muy muy bien Da de sí Da de sí Venga Da de sí Ahora contamos Con esta nueva tendencia Que nos acaba de llegar Pants de caballero Y estos traen felpa Están aborregaditos Están aborregaditos Bien afelpados Para la temporada de frío Mira por ejemplo Este está ya L Y viene amplio Para la Dos Mira Y aparte trae para ajustar Su ajustador aquí Y aparte trae sus dos bolsitas Y luego si el vato Igual trae sus bolsitas Aquí se abren Trae dos bolsas Y aparte una atrás Mira Y trae para que lo ajustes Este viene Viene surtido en talla Trae S M L Y XL Y trae varios colores Gris Azul marino Negro Y gris oscuro Perfecto Vale Varios modelos Este igual lo tengo De 75 Y este igual Viene surtido en tallas Este igual trae Así como tipo militar Ándale Se ve perrón Este también es de caballero Con sus bolsas de cargo Acá Y si funcionan muy bien Igual es aborregadito ¿Por cuánto me lo llevo? Por 75 pesos Por docena ¿Vale? Tenemos que las bonitas pijamas Que ya se vienen Con toda la actitud Para que se adelanten A la temporada Esta pijama Es como una tela Tipo polar Polar Exactamente Y viene gruesa No es de la delgadita La tengo en 70 Por paquete De mínimo de 6 piezas Que te vendrían Estos 6 colores Así como este rosita De osito Este gris Esta de corazoncitos Y esta solita 76 piezas Unitaya Ajá Unitaya Pero si vienen amplias Vienen grandes Y vienen gruesas Esta la tengo En 100 pesos ¿La de osito? Sí ¿La de osito? ¿La de 100 pesitos? Igual viene amplia Igual viene aborregadita De acá atrás ¿Unitaya? Ajá Unitaya Y lo tengo Con estos 4 modelos Viene el paquete Así de 5 4 Y uno de vaquita Porque no está archivido Pero vienen con puño De aquí para acá Ajá Vienen con puñito Igual se ajusta el puño Y traen resorte aquí Para que se ajuste Al tamaño Ok Y estos a 100 pesitos ¿Verdad? Ajá Media docena Media docena Maxi Tu dadera Nos acaba de llegar Está en 180 Por paquete de 6 Mínimo Trae sus bolsitas Y viene amplia Tenemos una poquito Más corta Pero es más amplia Viene aborregada Por dentro Ah ok 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 Viene amplia Así le viene quedando Un gigantón Venga 180 Por paquete de 6 Mínimo Perfecto Igual tenemos esta De Lotso Con su carita De Lotso Ah mira Lotso Sí soy Esta la tenemos Igual en 180 Por paquete mínimo De 6 Viene surtido En talla Chico, mediano Y grande Y extra grande Y extra grande Este tiene Sus botoncitos aquí Y trae sus bolsitas En forma de huellita De garrita De garrita Esta es De la patita Ok De patita Daisy Ah ok Igual en 180 Igual viene surtido En tallas Ok Por ejemplo En el paquete de 6 Nada más te viene Un solo modelo Nada más surtido En tallas Te puedo vender Puro de patita O puro de Lotso 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 Igual trae sus botoncitos Y sus bolsitas En forma de flor Igual trae para que se ajuste Ok Esta pijama La tengo en 80 Por paquete de 6 Igual 6 colores diferentes 80 por paquete de 6 Ajá Y esta es más Como que Más Más fresona 110 por paquete de 6 Cierto Y trae como grabado Si trae así Su seriecita Así bien bonita Ajá Se ve lo que trona Ajá Seguro tú tienes Las tuyas así Si Yo la tengo en color crema Si en serio Si en verdad Ok Que nos estás enseñando Este acaba de llegar Es nuevo Es el pants El conjunto Es el caballero Vamos a ver Como aquí no hay modelos hombres Es nuevo Completamente nuevo Trae su etiqueta Y este viene surtido En tallas XL 2XL Y 3XL Chico, mediano y grande Es para dormir Es para dormir Mira Viene hasta borregadito Y 80 por paquete Las dos piezas 80 pesos Super baratísimo Barata que arrebatas ¿Sí o no? Eso Tienen dos colores Gris claro Y gris fuerte Eso Venga Esta es la ropa Que se les modeló La Pam Chequen Y hay en estos dos tonos Para dormir La barata que arrebató 80 pesos Las dos Es conjunto de niña Lo tengo en 100 pesos Por docena Son las dos piezas 100 pesos Por docena Ok Viene surtido en tallas Desde las dos Hasta los seis años Ok Me gusta Y trae hasta sus gorritos Ajá Trae gorritos y el pan Ya si se llevan A partir de varias docenas Se los podemos bajar 95 Claro Se lleva por bulto 90 Eso Eso La Pam Se está poniendo Bella Espléndida Espléndida También tengo de niño Así de lombra araña Ok Viene la docena Surtido en colores Lo tengo azul rey Naranja Y azul cielo Ok Igual viene de las más tallas De los dos años A los seis años Perfecto Ajá Este es de niña Igual lo tengo en 100 pesos Igual ya se lleva Mayoreo En 95 Ok Ya se lleva por bulto En 90 Vienen las dos piezas Por 100 pesitos Ok De los dos años A los seis Este igual es otro modelo De niño Este ya viene Viene un poquito más amplio Más grande Igual viene aborregadito Viene simple Y aquí Igual varios colores Azul Cielo Verde Naranja Surtidito en colores Surtidito en colores Este igual lo tengo en 100 pesos Este si te das cuenta Es como tipo Terciopelo Ok Viene igual Viene con guantecito acá En 100 pesos Trae su capuchita Ajá Ahí su gorrito Eso Y viene en varios colores Azul Rey Verde Vino Y ya se repite En gris Una docena Es un solo modelo Ok Vale Nada más surtido en color Este es de niña Este trae su cierrecito aquí Es el único que tengo con cierre Ok Y está igual en 100 pesos Este ya está ya más grande De los seis años A los 12 años Igual viene amplio Mira Ok Igual trae su gorrito Y trae sus bolsitas Mira Perfecto Este igual es otro modelo De moñito Igual es de niña De seis años A los 12 Vale Igual Viene con su pants Tiene en conjunto Y este es parecido Al anterior Pero que el rojo ¿No? Ajá De hecho vienen esos colores Viene rojo Rosa Rosa Lila Y este color Como mameycito Yo me voy un poquito más Mamey Ok Y este rosita De los seis años A los 12 Y ese es igual de niño Es de esta marca De la Nike Tipo Sport Viene igual de los seis años A los 12 Surtido a la docena En varios colores Y las varias tallas De los seis años A los 12 Viene en conjunto Con el pants ¿Y los precios? En 100 pesos Cualquiera Si se llevan a partir De varias docenas En 95 Por culto 90 Igual que los anteriores Ajá Igual que el anterior Perfecto La barata que arrebata Amigos También manejas ropa interior ¿Verdad? Sí, claro Eso Bueno, la vendes Vaya Entonces el boxer Por ejemplo Ese largo ¿A cómo lo tienes? Este por ejemplo Está en 180 La docena Te viene quedando A 15 la pieza Y viene surtido En tallas Es pierna larga De caballero Ok, pierna larga Así se conoce Ajá De algodón Este lo trabajo Nada más por temporada Ok Así que aprovechen Que hoy tenemos Porque se acaban Vienen cuatro colores En la docena Gris claro Gris fuerte Azul marino Y negro Ok Surtido en tallas Chico mediano y grande ¿Qué más nos vas a enseñar? ¿Cancioncillos? Sí, pantaleta de algodón Siempre le hemos manejado Esta marca Walking Viene surtido en tallas LXL y 2XL Son de algodón Y son de dama Tengo varios modelos Cada semana van cambiando De modelos Y vienen cuatro colores Vienen rosa Verde Negro Amarillo Por ejemplo Esta talla Es la 2XL Es de las más grandes Y mira Sí, viene amplio Esta la tengo En 120 La docena Si te llevas A partir de 10 docenas Te la dejo En 100 pesos Perfecto Y estos otros Pink También cuento Con este bikini De sin costura Marca Pink De brillitos Mira por si te das cuenta Trae brillitos Ok Este lo tengo En 250 La docena Ya si te llevas A partir de 10 docenas Te lo dejo En 230 Perfecto Amigos Y bueno Si quieren que les haga otro video Ahora de ropa interior Aquí con la Pame Pues avísenme Si les gustan los precios Esa y muchos otros productos Más maneja de ropa interior Pero pues ya no queríamos hacerles El video más largo Entonces dijimos Bueno pues ya más o menos Para que se den un quemón Les enseñamos algunos De los precios Que manejan También manejan Brass Pues algunas Por así que Top de niña Para ahorita La temporada de escuelas Está vendiendo súper bien Lo tengo en 150 Si ya te llevas varias 130 La docena 130 la docena A partir de 3 docenas Te lo dejo en 130 Perfecto Ya vieron Y bueno Estamos ubicados en Plaza del Carmen Número 79 Junto a Plaza Vanessa ¿Verdad? Junto a Plaza Vanessa Entre apartado Y Bolivia Ok Frente a Plaza Fantasía Que es de las más famosas De las más famosas Plaza del Carmen Está la techada De Plaza del Carmen En letras doradas Ok Para que se pongan abusados Y Nos puedes Este Decir los teléfonos Son 3 teléfonos Parecen en pantalla Pero de todas maneras A ver Echales Una leidita 55 20 09 70 08 Y 56 33 13 54 06 Y 55 70 70 29 32 Perfecto Llame ya Haces envíos a toda la república ¿Verdad? Si Hacemos envíos por FEDES Estafeta DHL O si ustedes tienen un camión Que les deje mercancía Que esté cerca de la zona de aquí O sea que no pase del centro Se los podemos llevar Y no tienen ningún costo ¿Y cuáles son las formas de pago? Puede ser transferencia O en efectivo Si es por envío Es la única manera En transferencia Y si es aquí Esto Amigos Y así es como llegamos al final de este video No olviden suscribirse Dar like Y compartir Bye bye amigos La barata que arrebata Aquí es donde van a poder encontrar La barata que arrebata Aquí todo el surtido Todo el flow Con la pame Y el chicles Venga Y el chicles